Hoy, en Mixi Mobiliario TV, descubrí que hay detrás del paseo del Bicentenario en General Roca. El reconocido arquitecto Calalo Genovesi nos presenta el desarrollo La Pedrega, uno de los emprendimientos inmobiliarios más importantes de la zona. Mario Sogo, referente del sector en General Roca, da su visión del mercado inmobiliario y anticipa un balance del año 2011. Antonio Mellado, gerente de Credit Guía, repasa los comienzos de la cooperativa y además nos presenta las novedades y promociones con ese medio de pago. Te mostramos el torneo de golf en General Roca, auspiciado por Mixi Mobiliario TV y organizado por Cuatro Cruz Comunicación y Marketing. Y como siempre, los mejores clasificados para comprar, vender y alquilar. La Pedrega nació hace 36 años, es una cooperativa de comerciantes. Hace 36 años, imaginate, no había herramientas de financiación. Por ende, bueno, fue pionera, digamos, fue una cooperativa pionera que dio créditos a usuarios y todos estos eran solventados por los comerciantes. Con el mercado, el mercado fue creciendo y ya se transformó, digamos, lo que era en algún momento bono, se transformó en una tarjeta de crédito que hoy tiene 34.000, 35.000 plásticos, digamos, en la región. Y los comercios asociados son alrededor de 2.500, 3.000 comercios asociados. Esto para la zona es importante, primero porque todo el dinero, digamos, que recauda Credit Guía se queda en la región, digamos, de Neuquén y Río Negro, a diferencia de otras herramientas, otras tarjetas y casas de crédito. Y Credit Guía siempre está comprometido con la región, apoyando en lo que se pueda, porque tenemos, el dinero es finito, digamos, en lo que podamos con eventos, ¿no? Es una forma de devolverle al usuario, a la ciudadanía, a todo lo que ha apostado por Credit Guía y todo lo que nos siguen apoyando. Credit Guía tiene, la casa central está en Neuquén, ¿sí? Estamos en la ciudad de Cipoleti con sucursal, en la ciudad de Cinco Saltos, en la ciudad de Plotier, en la ciudad de Centenario. Y la nueva sucursal que está en San Martín de los Andes y tenemos dos receptorías, en Rincón de los Sauces, ¿sí? Y en la ciudad de Allen. La sucursal de San Martín de los Andes está desde diciembre del año pasado. Fue una necesidad, digamos, del usuario, en realidad fue satisfaciendo pedidos del usuario, que se sabe, digamos, que San Martín de los Andes es una plaza muy visitada por la región del Alto Valle. La verdad que nos están acompañando los números, nos están acompañando, digamos, los usuarios. Y ya tenemos un parque importante de tarjetas y casi más de 250 comercios ya asociados que están trabajando con la tarjeta. Credit Guía, una de las ventajas principales que tiene, nosotros tenemos cinco fechas. Las fechas importantes, digamos, que normalmente todos gastamos, ¿sí? Que es este comienzo de clases, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, fin de año y Navidad, donde normalmente es una semana, digamos, que damos a nuestros usuarios con seis cuotas sin intereses en todos los rubros. Algo importante también es que en supermercados tenemos tres cuotas hasta cuatro cuotas, que normalmente, digamos, no son muchas las tarjetas que tienen esta posibilidad de financiación. Y hace desde mitad de año, más o menos, que estamos trabajando con descuentos de entre un 15 y un 20% en diferentes comercios. Los que tienen que ver, digamos, con estos rubros son los, por supuesto, corralones, y el 90%, digamos, de los corralones de la región, de Neuquén y Grionegro, de todo el Alto Valle, también casas, digamos, de decoración o casas de muebles, ¿sí? El que quiera entrar, digamos, puede entrar a la página www.credia.com.ar y, bueno, ver, digamos, todos los comercios que tienen que ver con el rubro. La diferencia principal de Credia con el resto de las tarjetas es que estamos acá, ¿sí? Cualquiera puede acceder, digamos, o por cualquier problema o por algún evento, que pueda llegar a surgir, no lo va a atender, digamos, absolutamente nadie que sea foráneo. O sea, va a saber su necesidad porque va a vivir lo mismo que él. Por ende, puede hablar con el gerente, puede hablar con el responsable de ventas, con el responsable de administración. El objetivo es diferenciarnos, digamos, del resto de las tarjetas con servicio. El objetivo es diferenciarnos, digamos, del resto de las tarjetas con servicio. El objetivo es diferenciarnos, digamos, del resto de las tarjetas con servicio. El objetivo es diferenciarnos, digamos, del resto de las tarjetas con servicio. Especialidad en Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Laboral. Asesoramiento a inversores en negocios inmobiliarios. Desde hace 40 años, Faleti Amoblamientos se dedica a la comercialización de muebles para oficina y equipamientos. Por nuestra experiencia y razonable equilibrio entre calidad y precio, lo invitamos a visitar nuestro showroom en Santiago del Estero 120 de Neuquén Capital. Faleti Amoblamientos, brinda soluciones para su empresa. Renová tu casa o negocio con un toque personal. En Vinil Deco te ofrecemos una amplia gama de vinilos decorativos, vinilos infantiles y fotomurales. Tenemos lo más novedoso en revestimientos y la impresión personalizada. Reviví tu espacio con Vinil Deco.